Hola, ¿qué te parece la escuela? Hermosa. ¿Sí? Bueno. ¿Acá? Estamos en vivo. Los alumnos de la escuela también están recorriendo y descubriendo los lugares. Vamos a tratar de conversar. Concejal Ruh, estamos en vivo compartiendo este momento. ¿Unas palabras? Sí, la verdad que felicitar al gobierno municipal porque gestionar este tipo de cosas para la ciudad, invertir este tipo de cosas para la ciudad, realmente es llena de orgullo a todos los puertenses. Nosotros del Consejo también hacemos nuestro aporte cada vez que debatimos estas cosas y principalmente decimos que el FAE, que el Fondo de Asistencia Educativa son cosas que se tienen que pagar y estas son decisiones políticas que se toman y que para eso nos eligen, ¿no? Para gobernar y para seguir haciendo crecer la ciudad. Estábamos haciendo un poquito de historia que este terreno fue comprado por la administración anterior justamente con el proyecto de hacer una escuela. Y la verdad que sí. A veces hay que tener un poquito de memoria, pero bueno, lo vamos a dejar para otro análisis. Si todas las cosas que se piensan y se proyectan, se logran, no importa quién la haya proyectado, quién la haya hecho, te da esta tranquilidad. Este terreno, el Catalina Salomón, el Centro Cultural Municipal, todos sus terrenos fueron comprados por todos, porque yo siempre digo Lorenzo Domínguez, Hermes Juárez, Daniel Sorrequietti, Carlos de Grandi, todos le aportaron algo a la ciudad. Pero bueno, la memoria es importante para estas cosas. ¿Algún día le tocará a Jorge Ruh inaugurar escuelas en la ciudad? Y vamos a estar trabajando para eso, yo creo que sí. Creo que va a ser el principal desafío. Nuevas escuelas, como lo planteaba hace un ratito en otra nota, la escuela de San Sebastián secundaria, que creo que va a ser de suma importancia, como lo dijo el Intendente, y pensar también en abarcar no solamente la educación, sino la salud y el tema de seguridad, que siempre le viene bien a la comunidad. Nunca están ausentes las chicanas con lo del presupuesto. Y no es cierto que ustedes no aprueban el presupuesto de educación. No, no es cierto. Lo que sí es cierto es que el Intendente no permite que su concejal le debata en el presupuesto y que levanta la mano a sobrecerrado, como le decimos nosotros, sin la posibilidad de hacer mejoras, sin la posibilidad de decir en qué invertir. Porque cómo podemos estar en desacuerdo, Luciano Mandón o cualquier concejal de la oposición, en que se crea una escuela. El tema es que dónde van todos los otros millones que nos vienen destinados a la escuela. Dónde van los más de 500, 600 millones de pesos que tiene el gobierno municipal y no lo vemos reflejado en la salud, no lo vemos reflejado en la educación. Eso es lo que nosotros queremos, que nos dejen debatir y que nos permitan opinar, porque somos los representantes de un 35% de los vecinos, un 40%, pero nos eligieron para eso. Bueno, ojalá algún día sea así. Gracias por la nota. No, gracias a vos. Seguimos transmitiendo en vivo, esperando a las autoridades poder hablar con ellas. Mientras tanto, toda la comunidad educativa está conociendo la escuela y los niños ahí están. ¿Qué te parece la escuela? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece la escuela? Linda. Muy linda, muy linda. Me encanta. Espero que puedan escuchar con tanto ruido ambiente. Vamos a tratar de... A ver, permiso. Vamos pidiendo permiso. Mientras vamos mostrando. Ahí, mirá, están... Las aulas tienen ventanales, con los cuales se puede ver hacia adentro. Hay muchísima gente. Y aquí, esta es una de las aulas, como pueden ver. Ya la están estrenando para ver cómo es. Desde mañana van a estar disponibles. Hola, ¿tu nombre? Germán. ¿Sos alumno de esta escuela? Sí. ¿Qué te parece? Está buena. Está buena, ¿eh? Sí. ¿La van a cuidar? Sí. ¿La van a estudiar mucho también? Sí. ¿Tu nombre? Vicky. ¿Vivés por acá en el barrio? Sí. Allá, en Fátima. Bueno, felicitaciones por la nueva escuela. ¡Ayúdenme!